Hola, hola traders, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Soy Pablo Martínez, la persona que está detrás de curso-trading.com Y sí, sí, es viernes, es viernes Y voy a grabar un vídeo más Un vídeo más para... porque veo que os gusta mucho la sección de... El mejor trader del mundo Y bueno, pues he decidido grabar un vídeo más Para hablar de otro trader en esta ocasión americano No quiero empezar el vídeo sin antes recordaros que todavía estáis a tiempo de participar en el sorteo que está abierto en el canal A través del cual podéis ganar un programa intro de Traenet Que consiste o que incluye un curso de trading inicial, básico, de acciones americanas Que está en inglés pero es muy sencillo Y también lo podéis complementar con mi curso gratuito que tengo en la web Y también una cuenta fundada, una cuenta real para operar Por favor, tenedlo en cuenta Hasta el lunes que viene, el lunes día 1 de abril Podéis participar Si la participación es gratuita Yo creo que puede estar interesante Puede estar bien, ¿vale? Que participéis Y haré el sorteo unos minutos antes de que abra mercado ¿Vale? Unos minutos antes de las 9 y media de la mañana Hora local de Nueva York Por favor, recordadlo Tenéis las instrucciones aquí abajo Las voy a dejar en la sección de descripción y comentarios de este vídeo Ahí vais a ver cómo podéis participar en el sorteo Bien, gracias Otra vez, gracias Porque ayer subí otro vídeo contando cómo evolucionaba el canal Y esto es cómo sigue evolucionando el canal Ayer tuve un montón de suscriptores en el canal Una pasada Y, bueno, han subido todas las métricas Visualizaciones Bueno, los suscriptores y los ingresos A ver, a mí el tema de los ingresos Sabéis que ya monetizo el canal de dos formas Uno es con los afiliados Sabéis que soy afiliado a FENET De TRAENET Entonces, me dan una comisión por cada cliente Que abre una cuenta con ellos Bueno, que compra, mejor dicho Perdón, no es un broker Es una escuela de trading Que compra un paquete formativo Va a ver que dentro del paquete formativo Va la cuenta fundada, ¿vale? Pero no es TRAENET Quien ofrece la cuenta fundada En cualquier caso, es una academia Y tiene un programa de afiliados Y yo monetizo con la publicidad de YouTube Y con los programas de afiliados Pero lo monetizo porque sí ¿Vale? No porque sea el objetivo monetizarlo De hecho, ya estáis viendo los ingresos Que tengo en los últimos 28 días Que son 25 dólares O sea, quiero decir No, ¿vale? Va, es que esto Son formas de monetizar el proyecto Y ya está Pero, vamos No es... Me da igual Monetizar más o menos con esto Porque el dinero Para mí ahora En este proyecto No es importante Pero sí esto El crecimiento Mirad, es una pasada En los últimos 28 días 702 suscriptores En los últimos 28 días Un 181% más Comparado con el periodo anterior Una pasada, ¿vale? Y la visualización es Sin hacer directos Porque sabéis que dejé de hacer directos Hace tres semanas Pero el lunes voy a volver Sin hacer mis directos Que era lo que más contenido Aportaba al canal Ha subido el contenido En la visualización Es un 38% Una pasada Así que Os vuelvo a dar las gracias Por estar ahí Y también Os pido que si os gusta este vídeo Y os gusta el canal Que os suscribáis Porque yo creo que a partir del lunes Os va a sorprender Os va a gustar Vamos a volver a tope Voy a volver con más personas Y va a estar bien Sí, señor Recordad que el lunes A las 9 y media hora local De Nueva York 9 y media de la mañana Empieza el directo, ¿vale? Y un poquito antes Sale el sorteo Para anunciar el ganador De ese sorteo Que está abierto todavía Bien Bueno Ahora mismo Os voy a decir En cuántos suscriptores estamos Porque Bueno, aquí nos sale Es que las métricas cambian De un sitio a otro ¡Hola, trade! Vale Estamos en 2058 suscriptores Creo que ayer Estábamos en 1800 y pico O sea, y hemos superado Los 2000, ¿vale? En menos de 24 horas Una pasada Una pasada Me encanta Me encanta Y os lo agradezco un montón Porque, tío No sé Está francamente bien Bueno, pues Estoy grabando este tipo de vídeos Ahora, ¿vale? Porque no estoy operando en directo Sabéis que dejé de operar Funde mi cuenta Y dejé de operar Y ahora he vuelto Por ese motivo O sea Estoy volviendo Y estoy aportando Otro tipo de contenido al canal Ahora lo hago tan seguido Porque el tiempo que tenía Para hacer trading Lo estoy dedicando a hacer Este tipo de vídeos Pero cuando empiece Con la sesión en directo Pues no tendré tanto tiempo Y aportaré otro tipo de contenido Que son básicamente entrevistas Os quiero conocer Quiero hablar con vosotros Con traders De verdad Reales Con personas que como yo Quieren ser traders Que cuenten su historia Eso es lo que quiero, ¿no? Pero ahora, bueno Este tipo de contenido Veo que os gusta Y me parece interesante Aprovechar el tiempo así Hacerlo Grabarlo Y compartirlo con vosotros ¿Vale? Muchas gracias De verdad Por todo Vamos a Voy a presentar Al trader Del que Del que he venido a hablar Se llama Ross Cameron Es este chico de aquí De gafas Su barbilla Su bigote Su perilla Tal A ver Tienen un canal de YouTube Que se llama Warrior Trading ¿Vale? Es un canal bastante potente El Ross Que es como se llama este chico La verdad es que Es un trader Es un pro Ahora comentaremos todo esto De que va ¿Vale? Es un pro Y opera acciones americanas Además Es un tío super mediático La historia de Ross Y a partir de aquí Por favor Quiero que Os pido ayuda Si yo digo Yo me leo su historia Y lo conozco Pero yo evidentemente No he hecho su curso Ni he sido alumno suyo Ni nada ¿Vale? Entonces Si alguno de vosotros Lo ha hecho O detecta algún error O algún matiz Que no sea correcto En lo que yo cuento Dejad un comentario Esto lo hacéis en los otros vídeos Y está funcionando genial Porque así yo también aprendo Y aporta mucho valor ¿Vale? Al vídeo Y a todo el mundo Que lo vea Así que por favor Yo os pido disculpas Por adelantado Si hay algún error Pero todo lo que podáis aportar Sobre Ross Dejadlo en comentarios Os lo agradeceré un montón ¿Vale? Bueno pues Ross Cuenta la leyenda Cuenta la leyenda Que Bueno lo dice él Él es arquitecto Y estuvo trabajando En Nueva York Durante unos años Entonces dice que Su jornada era De nueve de la mañana A cinco de la tarde Y que Todos los días igual Todos los días igual Y que Al final resultó Se cansó De la monotonía De su trabajo Decidió dar un cambio En su vida Y aunque él Tenía pensado Parece ser Retirarse al campo Y vivir allí En plan En plan Alejado del mundo real Pues fijaos Como se fue al otro extremo Y comenzó El mundo del trading ¿Vale? Porque es un otro extremo Completamente distinto Sabéis mi opinión Del trading Mi opinión del trading Es que es Súper difícil ¿Vale? Súper difícil Vivir Llegar a conseguir Vivir del trading Es muy complicado O sea el trading Ya sabéis que No es libertad financiera Además hoy he hablado Con uno de vosotros Y le hablaba precisamente De esto ¿No? De oye mira Que es que el trading No es libertad financiera Olvídate El trading es verdad Que idílicamente Tú lo ves Como tú estás delante Del monitor Y ganas dinero No Perdona ¿Vale? Eso está bien Pero Está bien porque No tienes que ir a la calle No tienes que buscar clientes No tienes que buscar proveedores Pelearte No tienes facturas sin pagar ¿Vale? Pero el trading Es tú Delante de un monitor Eh Apostando tu dinero Y para hacer eso Y os aseguro Que eso es dificilísimo Muy difícil de hacer O sea es fácil De entender Y de hacer Pero muy difícil Al conseguir la consistencia Que todos deseamos Y ansiamos ¿Vale? Entonces por favor Tenéis claro Que el trading Es súper complicado Muy muy difícil Eh Bueno pues Decidió irse a ese extremo Del trading Y empezó Le fue bien Y eh Le va muy bien ¿Vale? Yo creo Le va francamente bien Eh Y montó un canal De trading Que es este Veréis Este canal Como siempre hago Eh Bueno El canal tiene 374.590 Suscriptores Como siempre Hago Es analizar el canal Y ver Que puedo aprender De él Para aplicarlo al mío He aprendido Algunas cosas Que voy a empezar A aplicar a partir de ahora Pero quería que veráis Los vídeos Que tiene Sobre todo La antigüedad Vamos a ordenarlos Por el más antiguo Y vais a ver Que el primer vídeo Te hace 5 años ¿Vale? Es decir Que este canal Tiene una vida Activa ¿No? De 5 años En 5 años Se ha grabado Muchísimos vídeos Y por supuesto El canal Lo fue evolucionando Primero empezó El solo Luego lo fue Evolucionando Hasta que Se dio cuenta Que había una oportunidad Ahí interesante A ver Una oportunidad de negocio Porque esto es negocio ¿Vale? Una cosa es tu trading Lo que tú haces como trading Y es cierto Que hay muchos traders Que son vendehumos Y esto lo habéis dejado En los comentarios Y es verdad Incluso Quizás Algunos de los que yo Ya he hablado Pero yo no lo sé ¿Vale? Yo por eso Yo no quiero hacer vídeos Para generar audiencia Del tipo Este tío es un estafador Es un scammer Es un mentiroso Y generar conflictos La verdad es que paso De generar ese tipo de vídeos Yo lo que hago es Buscar traders Información de traders E intentar aprender De ellos un poco O bien De su estrategia De su forma de operar O bien de su canal de YouTube ¿Vale? Yo doy mi opinión Y cuento lo que he leído Otra cosa distinta Es que yo dé mi opinión Destructiva Eso no lo voy a hacer Yo diré cosas Que me parecen mejor o peor Pero nunca voy a ir contra nadie Eso tenerlo claro Yo entiendo Que cuando un trader Es trader Y es consistente Y decide Dar Y crear un canal en YouTube Yo entiendo que eso ocurre Porque lleva un gen emprendedor En su cuerpo ¿Vale? Y ya está Y no es malo Tener un canal Ser trader Ganar dinero Ganar mucho dinero Y además Ross Cameron Warrior Trading Parece que sí gana mucho dinero Y no es malo también Montar un negocio Montar tu proyecto emprendedor Montar tu academia de trading Montar un curso Y venderlo Y hacer mentorías Y hacer mentoring Esto no es malo Lo que pasa es que es cierto Que hay algunos Que son vendehumos profesionales Y a los que nunca hemos visto Operar en directo Y nunca Y se dedican a las cursos Y a las conferencias Eso también es verdad Pero que sepáis Que hay algunos Que lo hacen Y lo hacen bien Y lo hacen en directo O lo hacen en directo Con sus alumnos Todos los días ¿Vale? Bueno, pues yo creo que Ross Cameron Efectivamente Es un trader pro Y al ver que el canal Le iba bien Montó su academia de trading Y además Hace pocos años Relativamente Ya se dotó De un equipo de personas ¿Vale? Un equipo de personas Que ahora os voy a enseñar Quienes son Que son los que le ayudan A dar las clases Y a gestionar todo esto ¿Vale? O sea Ross lo que hace es Operar Y operar en directo En su sala de trading Privada para sus alumnos El canal no os lo he dicho Pero está en inglés Es un inglés Bueno Al final Es un inglés sencillo Yo no hablo inglés Lo entiendo más o menos Pero es verdad Que me cuesta seguir Y conocer los detalles De su estrategia Veréis De Ross Cameron Hay mucho Bueno Tiene muchísimo contenido Además en su canal Y aquí si os voy a pedir Que me disculpéis Si me equivoco Bueno Lo que es seguro Es que él opera Acciones americanas De todo tipo Penny stock Y normales ¿Vale? Y entonces Él ha incorporado Personas a su equipo Que también hacen directos Y operan otros activos Y creo que operan Futuros De hecho Es el chico este Que veis aquí De Stips ¿Vale? Que pone Stips Futures Bueno yo creo que Stips Efectivamente opera Futuros ¿Vale? Hay otro chico que es este No sé lo que opera Pero A mí me da que Operarán otros activos No sé A lo mejor materias primas O lo que sea No me he metido a ver Todos los vídeos A mí que me interesa Es Ross Cameron El resto del equipo Ahora mismo pues Y además si operan Otros mercados que yo no opero Pues tampoco me interesa mucho Pero Que sepáis que Ross Si opera acciones americanas Es lo que ha hecho siempre Y ha reforzado su equipo Y ha metido más contenido De calidad al canal Con estas personas Que ponen su cara Que operan Que tal Y está francamente bien Yo lo aplaudo Porque Ha hecho crecer su canal A lo bestia Tiene 374.000 seguidores Por favor ¿Vale? ¿Qué más os puedo contar? Él opera con una Bueno vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bueno este es Ross La verdad es que Es un tío Es un tío majete A mí lo que me transmite Ross Es honestidad Mirad Sabéis que Sabéis que yo no soy un trader pro Y sabéis que Lo hago Estoy aprendiendo A hacer trading Aunque llevo 4 años Se palma mucho dinero Que yo lo considero Como una Como una Inversión ¿No? Y lo considero así de verdad ¿Vale? La Uno El pilar fundamental De mi canal Es la honestidad Eso tenerlo claro Y a mí lo que me transmite Ross Es honestidad ¿Vale? Ya está Me transmite ser un tío honesto Sincero Y ya está Y además porque En los vídeos de su canal Aparece Y es una cosa que él no oculta Grandes golpes Que se da O sea Él tiene días negativos De hecho Vamos a ver Es que se ve directamente En las miniaturas Que ponen los vídeos Lo muestra La peor La peor pérdida En 5 años 28.000 cash 28.000 dólares De pérdida ¿Vale? Otro día Gana 8.000 Por supuesto También pone los positivos Como no ¿Vale? 2.600 en un día 3.000 Es una acción 3 cash Pon aquí ¿Veis? O sea Va poniendo Y pone golpes fuertes ¿Eh? O sea Incluso yo le he visto Le suelo seguir Antes más Pero yo le he visto Llegar una semana A estar 3 días En negativo Y publicar los 3 días En negativo Sin ninguna dificultad Este tío rentable Más que de sobra Este tío termina En positivo ¿Vale? Yo incluso Creo recordar Habéis visto algún vídeo Suyo En el que terminaba Con 100.000 O ciento y pico mil dólares En positivo En un mes ¿Vale? Entonces bueno Quiero decir que este tío Es un pro Yo creo que está claro Si buscáis sobre él Veréis también Algún youtuber Que le acusa de Scammers De estafa De que es mentira Que opera Que es mentira En este mundo Significa que opera en demo Y no lo dice ¿Vale? Pero también os digo Que yo creo Que esos vídeos Están más pensados Para generar Conflicto Audiencia Y captar audiencia Y captar un poco De sus seguidores ¿Vale? Yo eso no lo voy a hacer Yo no sé Si es un scammer o no Mi opinión es que no Yo creo que este tío Opera en real Con dinero real Y tal Y además Lo creo firmemente Porque yo También tiene vídeos En los que Se ve como da Conferencias En salas de hoteles Enormes Repretas de gente ¿Vale? El tío Lo hace bien Es majete Es muy simpático Sube vídeos Todos los días Y tiene Una gran comunidad Detrás Me extraña Que todo esto Siga creciendo tanto Con La vida Online Como youtuber Y offline Dando conferencias Que tiene Ross Y que sea mentira La verdad es que Me extraña bastante Pero bueno Cada uno Que saque su opinión Por supuesto Que tiene una web ¿Cómo no? Y una web Es una landing page En la que el objetivo De la web Como os podréis imaginar Es Que compres su curso ¿Vale? Realmente Este es su equipo Como veis Quizás tendrá Algún apoyo más Pero este es su equipo De mentores Principales De mentores Instructores También son los que dan Clase a los alumnos Y hacen mentoría No tiene solamente Un curso Tiene varios productos Tiene el chatroom El curso básico El warrior starter Como le llama Él Como lo veis aquí Y luego tiene el warrior pro No voy a entrar en los precios Porque os voy a dejar El enlace de youtube De su canal de youtube Y de su web Aquí abajo Para que lo veáis Ya si os interesa Pues entráis Y lo veis ¿Vale? No son excesivamente caros ¿Vale? No son excesivamente caros Es americano Yo creo que esto Ya lo sabéis Y bueno Bueno aquí tenéis Toda la descripción De los productos Como os digo El objetivo de la web Pues es vender cursos La verdad es que es un tío Han hablado de él Y creo que colabora También con algunos medios Pero han hablado de él En Bloomberg En HuffPost Y bueno Aquí también ponen Algunos de sus Bueno estos son sus partners ¿Vale? De hecho Como partner Podréis ver en su canal En sus vídeos Que él usa Leadspeed Que es una plataforma Muy parecida Yo creo que Yo creo que Leadspeed Es una O sea es un Dash Trader Básicamente Yo creo Corregidme si me Yo creo que Dash Trader Es el software Leadspeed es la marca Pero Dash Trader Como software Es el fabricante del software Que sabéis Yo lo he usado En demo Con cuenta simulada Porque una cosa Es el software Que tú pagas Y luego es el broker Que te permite Operar con ese software ¿Vale? Son dos cosas distintas Yo creo que Leadspeed Si es el broker Que te permite Operar ¿Vale? Y usar la tecnología Dash Trader Tengo una duda Respecto a Leadspeed Y Surretrader Creo que son dos brokers Distintos ¿Vale? Dos marcas distintas Pero las dos usan Dash Trader Por debajo De todas formas Si esto no es correcto Por favor Dejad un comentario Y me corregís ¿Vale? Él usa Leadspeed Y también Él Vamos a ver un vídeo Como decía Bueno, él siempre se va a hacer una presentación De cómo le ha ido De qué va a hablar Es muy expresivo La verdad es que es muy magia del tío A mí me cae bien Me encantaría Hablar inglés Y entenderlo mejor Porque Me encantaría aprender mucho de él ¿Vale? Pero Pues no puede ser A ver si viera algún vídeo Joder Aquí Mira Menos 5.800 Todas las sesiones Que quiero ver la configuración Aquí está ¿Veis? Mirad Esta es la configuración de su pantalla La voy a poner un poquito en grande Bueno Esta Así es como suelo hacer los recap ¿Vale? Las recapitulaciones de su sesión Además Veis su estudio Aquí abajo a la derecha Lo veis aquí ¿Vale? Y Lo que suelo hacer Es poner las gráficas El level 2 La ventana de trading Level 2 Con el level 1 Y luego también Él usa Trade Ideas Como Scanner Trade Ideas En la versión Pro ¿Vale? Además Es partner de Trade Ideas Y seguro que si Compráis Trade Ideas A través suya Pues os hará un descuento Y él se llevará una comisión Es un programa de afiliados ¿Vale? Como tienen Como hago yo con TradeNet Por ejemplo ¿Vale? Él usa Trade Ideas Y siempre lo tiene abierto Para buscar acciones activas Y oportunidades ¿Vale? Yo os invito a que Veáis su canal Si habláis inglés Pues genial Yo creo que os va a gustar Vais a aprender Y os va a aportar Seguro Algo aprenderéis seguro ¿Vale? También tiene un libro Que se llama How to Day Trade Está en inglés No está en castellano Y os voy a dejar también El enlace para que lo compréis En la web de Amazon De Amazon España Si lo queréis en otros países Buscarlo en vuestro O sea Entrar aquí Copiar el título Y buscarlo en vuestro Amazon ¿Vale? De México De cualquier país De cualquier otro país Que seguro que lo tenéis También ahí en inglés Está en inglés En versión Kilde 4 euros Y en tapa blanda 33 euros ¿Vale? Pues nada Este Ross Un tío majete Transmite honestidad Me siento identificado Con él en parte Por ese lado La verdad es que yo creo Que es majete Es un tío legal Y lo hace todos los días Que es lo importante No lo hace en directo En su canal Porque es el valor Es un contenido premium Que él hace con sus alumnos ¿Vale? Como hace otros traders De los que os hablaré En breve Muchísimas gracias A todos por haber estado ahí Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Por favor Y suscribiros al canal Para estar atentos Porque La semana que viene Volvemos Y volvemos con mucha fuerza ¿Vale? A hacer los directos Todos los días Recordad Que podéis participar En el sorteo Que siga abierta Hasta el día 1 de abril Hasta el lunes que viene Tener la información Aquí debajo Podéis ganar Un programa intro De Tradernet Que contiene Un curso de trading Que está en inglés Pero está ahí Y una cuenta fundada Para poder operar en real ¿Vale traders? Muchísimas gracias Por estar ahí Muchísimas gracias Por todo el apoyo Que le ha invitado al canal Por los likes Por suscribiros Y por supuesto Por los comentarios Porque son lo mejor Y aportan muchísimo valor A todo esto Muchísimas gracias traders Chao, chao Gracias por ver el video